¿Y el análisis del partido? Partido duro, la verdad que ellos se jugaban un partido muy importante en la carrera si tenían que ganar sí o sí, pero bueno, nosotros también teníamos que ganar obviamente para poder salvarnos de todos, pero a ver, el punto nos sirve un poco y a pensar en los dos partidos que quedan que tenemos que salvar los más puntos que jugamos. Quedan mano a mano con San Lorenzo que le ganó a Peñarol, ¿cómo le juega la cabeza para estos últimos partidos? Dependemos de nosotros, nosotros tenemos que ganar los dos partidos que quedan o por lo menos sacar unos puntos de los seis puntos, sacar un cuatro por lo menos, no perder. Así que nada, esperar que juguemos nosotros, dependemos de nosotros y que ellos hagan su partido. Comenzaron abajo 0-2 y lo empataron antes de ir al entretiempo, ¿eso demuestra un poco lo que es el equipo hoy en día, cómo está la cabeza? Sí, a ver, fue un partido muy parecido al torneo anterior porque nosotros los dos minutos del primer tiempo ya ganábamos 1-0 y ahora ellos entraron muy metidos y bueno, nosotros entramos muy dormidos y bueno, nos encontramos con un partido 2-0 abajo pero bueno, lo importante es que no bajamos los brazos y pudimos empatarlo. Bueno, Jenny, suerte para el final del torneo. Gracias.